Buenas, en esta segunda parte del vídeo vemos cómo usar el nuevo actuador MAUS para controlar la cámara que sigue a un personaje, de forma que moviendo el ratón podamos controlar el giro del personaje por el eje Z, girando la cámara también, y también podamos controlar el ángulo de elevación de dicha cámara sobre la posición del observador, giro en el plano YZ o por el eje X. Partimos del fichero resultado de la parte anterior en que hemos creado un avatar cilíndrico para la malla de nuestro personaje que actúa como su presencia física que es de tipo dynamic e invisible. Tengo una cámara para tercera persona y vuelvo a emparentar la cámara a este cilindro avatar. Con la cámara seleccionada añado a la selección el avatar y pulso CTRL más P y elijo object. Maximizo el editor lógico. Añado al avatar un sensor de tipo mouse ratón. Le pongo modo movement movimiento y le llamo mover ratón. Voy a censar el movimiento del ratón desde el avatar. Este sensor tiene otros modos que me permiten detectar la pulsación de los botones y rueda del ratón y si está el cursor de ratón sobre un objeto concreto o cualquiera. Añado un actuador mouse a avatar. Tiene dos modos. Visibility para hacer visible o no el cursor del ratón y look que es el que queremos para utilizar la cámara o sea el ratón para mirar. Nos permite este look mapear el movimiento del ratón sobre la pantalla en horizontal coordenada x y en vertical coordenada y en un giro del objeto que tiene el actuador. En este caso el avatar alrededor de un eje concreto. Para comenzar desactivo el uso del eje y y dejo activo el uso del eje x. Lo dejo tal cual con el valor por defecto de rotar alrededor del eje z con reset activado y local sin activar. Si lanzo el juego simplemente al mover el ratón horizontalmente gira el personaje por su eje z también la cámara. Si pulso las teclas de dirección izquierda y derecha sigue funcionando como antes también gira. Quiero que con el movimiento vertical del ratón la cámara gire para enfocar el personaje más o menos picado lo que sería un giro por el eje x. Si vuelvo al editor lógico y en el actuador mouse activo que usa el eje y y que lo utiliza para rotar por el eje x, al entrar en el juego otra vez veo que esta opción no me sirve porque al mover en vertical el ratón rota el personaje por su centro que no lo quiero. Quiero que rote sólo la cámara. Vuelvo al editor lógico y desactivo el uso del eje y. Para solucionarlo voy a crear un objeto vacío, un empty, que sea el que gire por el eje x. Un objeto vacío es como una carcasa que no tiene datos, que no tiene malla, etc. Pero tiene una posición, una rotación y un escalado en el espacio. En concreto vamos a crear un objeto empty que sea hijo del avatar. La cámara la voy a hacer hija de ese objeto vacío. Entonces con el movimiento horizontal del ratón rotará el avatar como ahora por el eje z arrastrando en su rotación al empty y por tanto también a la cámara. Con el movimiento vertical del ratón giraremos el empty por su eje x con lo que rotará la cámara pero no el avatar. Bueno, vamos a colocar el empty en la parte superior del avatar para que esté cerca de donde están los ojos de la figura y de esta manera pueda servirnos también más adelante para poner una cámara de primera persona. Vamos a ello. Selecciono el avatar y entro en modo edición. En selección por caras selecciono la cara superior del cilindro. Mayúsculas más S, cursor to selected para poner el cursor 3D en el centro de esa cara. Salgo de modo edición y creo mayúsculas más A un empty, por ejemplo de tipo plane access, ejes simples. Le cambio el al objeto este su nombre por objetivo, por aquello de que a él va a apuntar la cámara de tercera persona. Vamos a crear las dependencias, los parentescos. Con el empty seleccionado añado la selección el avatar. Pulso control P y elijo objeto. Ya es el empty hijo del avatar. Selecciono la cámara y pulso alt P, clear parent, para eliminarle su parentesco directo con el avatar que teníamos de antes. Añado la selección el empty y pulso control P, object, que por lo tanto le doy por padre el objetivo a la cámara. Selecciono el avatar y añado la selección además el empty objetivo para que me salgan ambos en el editor lógico. Voy al editor lógico, lo maximizo y como objetivo es el que tiene que girar por el eje X, le añado a él un actuador mouse en modo look. Desactivo el uso del eje X del ratón que ya lo empleamos para girar el avatar y dejamos activo el eje Y. Lo ponemos asociado al eje X de rotación. Es importante dejar tanto reset como local los dos activados. Conecto el sensor mouse del avatar al actuador mouse del objetivo. Como no me deja directamente, creo un controlador AND en el objetivo y conecto el sensor a él y el nuevo actuador mouse también por el otro lado. Lanzo el juego y ya veo que ambos movimientos del ratón producen el movimiento deseado. Sin embargo, parece razonable limitar el ángulo de rotación en este eje X para que no atravesemos el suelo con la cámara ni la puedo colocar casi delante del personaje. Vuelvo al editor lógico. En el ángulo mínimo del actuador mouse del empty pongo menos 30 y en el máximo 30. También se podría cambiar la sensibilidad en estos parámetros. Vuelvo a lanzar el juego. Ahora se limita el recorrido vertical de la cámara que parece deseable. Vamos a mejorar el sistema con una cámara de primera persona y la lógica para seleccionar una cámara o la otra con teclas. Me aseguro de que el cursor 3D está en la posición del empty. Lo selecciono y pulso mayúsculas más S cursor to selected. Me voy a la vista right sin perspectiva y añado una cámara, mayúsculas más A, cámara. La roto 90 grados por el eje Z como antes, RZ 90 intro y le pongo por nombre cámara 1A por ser la cámara de primera persona. Añado a la selección el empty para hacerlo su padre. Control más P, object. Selecciono otra vez la cámara y pulso control más 0 del teclado numérico para hacerla la cámara activa de la escena. Si ahora lanzo el juego, veo la escena desde el personaje y puedo mover el ratón para girar la vista, puedo avanzar, etc. Salgo del game engine. Voy a poner lógica para que pulsando teclas se ponga una u otra cámara activa. Salgo de la vista de cámara, 0 del teclado numérico. Selecciono por ejemplo el objetivo como lugar para poner los ladrillos lógicos y voy al editor lógico. El actuador sin escena en modo set camera fija la cámara activa de la escena. Añado a objetivo un sensor de teclado llamado tecla 1 que tenga la tecla 1 del teclado principal como tecla activa. Le añado también al objetivo un actuador sin y le cambio el modo a set camera. Elijo la cámara de primera persona y le pongo por nombre al actuador primera. Conecto sensor y actuador. De la misma manera añado a objetivo un segundo sensor de teclado de nombre tecla 3 y sensible a la tecla 3 del teclado principal. Añado un actuador sin de nombre tercera con el modo set camera y elijo en él la cámara de tercera persona. Conecto sensor y actuador. Vuelvo a la vista de cámara activa, 0 del teclado numérico. Si lanzo el juego, ahora pulsando la tecla 1 y 3 puedo ir conmutando de una u otra cámara. Este esquema se puede mejorar con un sistema para acercar la cámara de tercera persona al avatar si la vista se tapa, se ocluye con algún objeto. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Gracias.